Y este fin de semana, entre las numerosas actividades que la Universidad Nacional de Río Cuarto puso en marcha, protagonizó, el sábado esta institución educativa fue sede del primer encuentro de mosaico artístico, razón por la cual hemos convocado a la coordinadora de esta propuesta que se puso en marcha y a algunas de las participantes. Es importante destacar que hubo más de 280 asistentes de diferentes puntos del país e incluso se contó con la presencia de una participante de Puerto Rico. ¿Qué tal? Buen día, bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Buen día. Bueno, Caro Marconi es la docente de este taller. También tenemos que presentar a Cristela Galán, alumna del taller de mosaico de nuestra universidad, ¿no es cierto? Bien. Y Sandra Gianazzi, coordinadora del taller de mosaico Centro Cultural Santiago Maldonado. Así es. Bien. Bueno, contanos de este primer encuentro, Caro. ¿Cómo fue preparar algo tan masivo? Bueno, la verdad que se pudo preparar gracias al compromiso del mismo taller de mosaico de la universidad, que es bastante grande, somos casi 40 personas que integramos el taller y gracias al apoyo y compromiso de este grupo se pudo hacer este maravilloso encuentro que en realidad cubrió de más nuestras expectativas, no solo por la gran asistencia de público, sino de la cantidad de lugares desde donde vinieron y no solo desde donde vinieron, sino también la obra que trajeron, porque la característica era que el taller viajaba con una obra realizada colectivamente, porque los objetivos del encuentro era charlar sobre mosaico, pero también ver lo que estamos haciendo los talleres hacia adentro. Así que podemos confrontar, digamos, las obras, o sea, no solo lo que pensamos o las técnicas o la teoría, sino también cómo estamos llevando adelante la actividad, desde la manera en que abordamos conceptualmente hasta los materiales que utilizamos. Así que, bueno, en ese sentido fue muy, muy rico. Y se sumaron las disertaciones de los especialistas, digamos, que fueron muy diferentes, en los disertantes también había gente de los diferentes lugares, pero también nuestros, de Río Cuarto, referentes propios locales, y vimos que, bueno, que estamos en camino, que estamos trabajando lindo y creciendo, digamos. Sandra, ¿cómo se vio la participación del taller Santiago Maldonado? Bueno, para nosotros fue una experiencia maravillosa, es la primera vez que participamos de este evento. Yo soy alumna de CARO desde el año pasado, y bueno, fui convocada por la directora del Centro Cultural Santiago Maldonado para dar clases de mosaico. Es un lugar donde se contiene a gente, especialmente a niños, y también a gente grande. Qué interesante esto que contás, que haya habido una convocatoria específica de tu persona para dar clases. Esto habla muy bien de tu alumna, CARO. ¡Gracias! ¿Hay una formación de tu parte, además de la participación en el taller, como artista, trayectoria? No, hace siete años que comencé con el mosaico. Durante dos años dejé, tuve anterior dos profesoras, y bueno, después me enteré del taller en la universidad y empecé acá con CARO. Y bueno, creo que no la voy a dejar. Muy buena. Sí. Bueno, porque lo que estoy aprendiendo es lo que aprendo de ella. Y bueno, es muy importante, fue muy importante para las alumnas. Están sumamente agradecidas por la participación, porque ellas no sabían lo que era ni un azulejo, ni cómo trabajar el mosaico, ni qué hacer. Y bueno, durante el transcurso de unos meses, en julio, decidimos que nos enteramos de este evento, agosto, y les comenté a ellas si querían participar, bueno, dijeron que sí, y nos pusimos al hombro esta obra, y bueno, presentamos, haciéndole honor al nombre del centro, y hicimos, ellas decidieron hacer una bandera mapuche. Así que bueno, esa fue nuestra humilde participación este año. El año que viene seguiremos. Qué importante, la bandera, la huipala, ¿no es cierto? No, 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 la bandera mapuche. La huipala también estuvo, sí. La mapuche, la huipala, la argentina, había en algunas fotos por ahí. Sí, 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 sí. Las tres banderas. Las tres banderas. Cristela, ¿y cuál fue tu experiencia de participación en esta instancia? Yo creo que fue una posibilidad hermosa que nos dio la universidad de conectarnos con gente que hace muchos años que hace mosaico, que fue enriquecedor, como dice Caro, porque pudimos conocer sus técnicas, su forma de trabajar, hasta materiales innovadores, digamos, que por ahí uno no se imagina. Y también todo el conocimiento que brindaron, sobre todo, digamos, con mucha humildad, y tips y un montón de cosas que también nos van a servir en el día a día del mosaico. Así que yo creo que fue enriquecedor desde ese punto de vista, además de esto de poder conocer mucho de nuestras raíces. Porque cada grupo se preocupó por investigar mucho de lo que estaba haciendo. Así como Sandra, el tema de la bandera y su significación en cada elemento, cada grupo lo hizo con su obra. Y eso creo que también fue muy lindo poder conocer mucho de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestros orígenes. Así que la verdad que yo creo que fue sumamente positivo para todos. ¿Por qué la elección como eje temático de la cultura argentina? Venimos, otro de los objetivos también cuando charlamos sobre el encuentro, era que estamos en este momento en el mosaico con una mirada muy fuerte hacia el afuera. Sabemos que la cuna del mosaico es Italia, Grecia, y por el momento en que estamos parados como país en el desarrollo del mosaico, nos pareció interesante empezar a mirar hacia adentro. No solo valorizar nuestra manera de trabajar el mosaico, sino también empezar a ver qué materiales usamos, cuáles son nuestras maneras de efectuar realmente los trabajos. Y entonces se nos ocurrió hacer expresiones culturales argentinas como temática, como una manera de hacer una línea conceptual, pero a la vez muy amplia. Cómo se reflejaban símbolos o temáticas de nuestro país en el mosaico. En realidad vimos que sin ningún tipo de problema, cada uno de los talleres recreó algún concepto que tiene que ver con su tierra. Por ejemplo, la gente que vino de Mendoza nos trajo un indio de la cultura de los huarpes, que es de su zona. El Centro Cultural Santiago Maldonado, la bandera Mapuche. Las chicas de las Higueras, por ejemplo, hicieron un mate que es tipo, ¿cómo es? La pezuña. Y ahí nos enteramos que en esta zona, en el mapa del mate, la pezuña es el mate de nuestra zona. Entonces, bueno. Enriquecedor, ¿no? Enriquecedor culturalmente. Uno no solamente participa a través de esta propuesta manual, sino que tiene que informarse, interiorizarse para realizar. Por ejemplo, ahora aprendimos que hay una bandera Mapuche, además de la huipala. Sí, sí, sí. Qué interesante. Y esto que estás contando, de la pezuña que nos identifica, ¿no? Claro, que nos identifica. Y a la vez, cómo se llevaba adelante ese símbolo con el lenguaje del mosaico. Bueno, las conclusiones que así en poco tiempo hemos sacado charlando es que sin duda el mosaico es masivo, es absolutamente masivo. Las convocatorias siempre sobrepasan en cantidad de gente. Sin duda el mosaico es unificador porque dijimos, vinieron también los talleres de los centros culturales de la municipalidad, que son 14 talleres que se dan en barrios periféricos. Y también convivieron y transmitieron sus saberes con talleres privados de la ciudad de gran prestigio. Entonces eso fue sorprendente. Y bueno, también vimos la cantidad de iniciativas que hay, así como Sandra que empezó a dar talleres, también vimos que en todos lados se está dando. En las chicas de Rosario contaban mucha demanda de gente que quiere aprender mosaico. Desde distintas maneras y con distintos enfoques. No solo desde lo artístico, sino desde el oficio, desde saber cómo arreglar algo en su casa, o revestir una pared, o hacer algún objeto para vender en una feria. O sea, es tan abarcativo que creo que es una responsabilidad ir tratando de tomar todas esas puntas que se van viendo más que todo en este tipo de encuentro para seguir generando respuestas. Por lo que ustedes están aportándonos, no cabe duda que el encuentro ha permitido no solamente presentar lo que cada uno ha hecho con mucho esmero y mucha dedicación por lo que vemos, sino también interactuar, intercambiar con otros, aprender cosas nuevas. Y bueno, y de aquí en más me imagino que da puntapié para otras cosas. ¿Cómo es tu caso, Cristela, a partir de esta experiencia? Yo creo que es muy inspirador. Cuando ves obras, te surgen un montón de inspiraciones que a lo mejor en el momento no se concretan, pero bueno, en algún momento quedan dando vueltas. Y otra cosa que yo quería contar, que se habló mucho de la reutilización de materiales, como el tema tenía que ver mucho con la tierra, el cuidado de la tierra también. Creo que fue re importante eso de la reutilización de los materiales, hasta hubo obras hechas totalmente en plásticos, lo cual no solo economiza un montón de los materiales, sino que también estamos cuidando un poco el medio ambiente, que creo que es esa doble función que también tenemos, de rescatar por ahí piezas y hacerlas únicas en un trabajo nuevo. Creo que eso también fue muy lindo. Y otra cosa también que me pareció positiva es el tema de que muchos talleres trabajan solidariamente en murales para embellecer las ciudades y también como para enviar mensajes, concientizando o haciendo homenaje, por ejemplo, a Loro, lo cual creo que también es muy lindo el mensaje que se lleva a la sociedad desde el mosaico, desde el arte. El mosaico está pisando fuerte. Vemos que hay representaciones en diferentes lugares de la ciudad y habría que hablar del país también porque uno cuando hace viajecitos ve que es algo que se contagia. Hay mucha gente que está trabajando con este tipo de técnicas que se proponen a través de esta dinámica artística. Pero también permite hacer cosas móviles como las que han traído. ¿Cómo ha sido la experiencia del grupo que trajiste? ¿Qué se han llevado de valioso de este encuentro? Bueno, ayer estuvimos nuevamente en el taller, en el centro cultural y la experiencia que les ha quedado a mis alumnas, ellas dicen que es única, ellas agradecen hasta haber conocido la universidad y poder presentar algo en la universidad para ellas fue grandioso. Y aprender, y aprender del otro, como dice Cristela, nos llevamos un aprendizaje muy enriquecedor de parte de otros talleres que sabemos que hoy podemos reciclar un montón de material para poder trabajarlo, no solo el mosaico, el azulejo, la venecita, crear nuestro propio material. Y bueno, eso lo hemos charlado mucho ayer, así que una experiencia fabulosa para nosotros por ser la primera vez. Qué bueno que tocas esto, porque quienes hemos pasado por la experiencia de trabajar con el mosaico sabemos que no necesariamente implica un gasto, porque hay gente que dice las herramientas, los elementos son costosos, pero hay una tarea que la marcaba Cristela, que es la de reciclar, que es valiosa, que es importante, hay mucho material dando vuelta que puede ser utilizado y las herramientas se pueden compartir también, ¿no? Vos tendrás experiencia también, Caro, en el taller. Sí, sí, con respecto a la reutilización, esta colega de Puerto Rico que estuvo, Vanessa Rivera, ella nos contó que estuvo en un certamen internacional muy importante, donde uno de los objetivos era hacer obra solo con material reutilizado, digamos. O sea que eso nos despertó un montón de posibilidades de hacer encuentros o de hacer obra y con respecto a las herramientas que uno dice, como vos decís, bien decís, Paula, que se pueden compartir, todo depende del material que uno va a utilizar, cuál es la herramienta. Lo que pasa es que cuando uno aborda una técnica, es cálculo como la pintura, cuando uno empieza a pintura y quiere tener el pincel más bonito o mosaico, pero después cuando uno empieza a navegar en esas aguas, empieza a ver que no es tan necesario, que lo importante es saber, captar los conocimientos, hacia dónde uno quiere ir y después las herramientas y los materiales se van acomodando detrás del objetivo. Y desarrollar la capacidad creativa, que es fundamental en esto, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso fue una de las cosas que vimos como más valiosas, la diversidad de trabajos, como la mente de las personas, esta capacidad que tiene el arte de aunar todas, así, la creatividad de cada persona y cómo es inspirador ver todo eso junto, ¿no? Porque decíamos, todos nos conocemos por el Facebook, la evaluación que decíamos, bueno, nos veíamos, ah, vos sos esto, vos sos esto, pero es distinto. Juntarse, lo que estamos pensando es una vez, año por medio, hacer un encuentro y vernos y tener este esfuerzo de, no solo de vernos y charlar, sino de traer y ver qué es lo que estamos haciendo. Se dispararon muchas ideas de la manera de concretarlo, que no es tan simple, pero sí, es un compromiso ahora. Qué interesante, Caro, que decís, juntarnos para ver qué estamos haciendo, en qué instancia estamos, cuál es el proceso de crecimiento y en cierto modo, bueno, compartirlo, ¿no? Y trabajar mucho lo grupal, porque es muy rico para la gente, es muy rico para todos, cálculo, trabajar en grupo, genera, obviamente, aunar creatividad no es fácil, porque, pero bueno, le da un plus a los talleres, importante. Eso fue algo, una característica a destacar, que la mayoría de los talleres tomaron la palabra de los 22 talleres. No solo escuchamos, que eso también es una vueltita que queríamos darle, que en general los alumnos nos sentamos y escuchamos. Y esta vez no, hablamos los alumnos, los profes, todos hablamos. Y los talleres tuvieron espacio, los 22 talleres para hablar y mostrar, tanto en video, todo lo que estaban haciendo en sus lugares. Y eso creo que a la gente le gustó mucho, le gustó ser escuchado, desde una cosa, ser escuchado, eso yo creo que es muy valioso, y ver que lo que están haciendo tiene tanto el mismo peso, si se quiere, que el disertante que venía a contar su experiencia. Eso fue importante. Una última preguntita para las participantes. ¿Por qué y para qué el mosaiquismo? Qué pregunta difícil. Lo que pasa es que yo creo que cuando uno se apasiona es difícil ser objetivo. En mi caso yo creo que es un gran cable a tierra. La tierra realmente es tan amplio que no se agota y cada vez vemos que es más amplio. Entonces es como un desafío constante. Y eso, a mi criterio, está buenísimo. El arte siempre hemos hablado que es algo muy sanador. Para muchos es más que un espacio de mosaico. Entonces creo que nos llena desde otros lugares. Así que creo que es importante y verlo como un oficio también. Es algo que la verdad que creo que en estas épocas, que sea una salida laboral es algo que también es muy importante. Es una posibilidad más con algo que uno hace que le apasiona y además se transforma en un trabajo. Así que creo que es como un combo que estaría bueno que se pudiera implementar más. Así que desde mi punto de vista es eso. Creo que es una pasión por un lado y que se puede transformar en un oficio, en una herramienta de trabajo también. Sandra, ¿y en tu caso? Opino exactamente lo mismo. Es una pasión. Como dice Caro, el mosaico unifica. Es tan lindo trabajar en grupos. Y personalmente me ayudó muchísimo en una etapa de mi vida. Y veo que a mis alumnas también. El psicólogo te manda a hacer un poco de terapia, a hacer arte. Y la mayoría hoy busca el mosaico. Y bueno, también sirve como una muy buena salida laboral. Bueno, gracias. Bueno, para quienes nos están viendo y desean sumarse, ¿hay posibilidades todavía? Si se animan a un grupo de 50, casi 50 mujeres. No, durante este año ya no, pero el año que viene las inscripciones en el Departamento de Arte y Cultura, donde funciona este taller, junto a muchos otros talleres, van a ser en febrero. Y bueno, esperamos que el año que viene tener, estamos pensando, intentar hacer dos propuestas. Una más de un mosaico más artístico y una de un mosaico decorativo, para intentar cubrir las expectativas de las diferentes personas que vienen a buscar mosaico. Caro, y algo a destacar, si bien son mujeres, no está acotado solamente al género femenino. Para nada, tenemos un alumno que es Armando, que viene persistiendo hace dos años. Muy bien, por Armando. Muy bien, así es. Pero sabemos, aparte hay referentes de un mosaico en el país, varones, que en el próximo encuentro un desafío es traer hombres para ver si se animan a acercarse. Son estos espacios, es común que hay muchas mujeres, por lo tanto se entiende que cueste un poco, pero yo creo que de a poco va a ir sucediendo. Bueno, gracias. Gracias por haber compartido esta experiencia, por llevar adelante estas posibilidades donde se suma toda la ciudadanía, la gente que comparte esta pasión. Gracias Sandra, gracias Cristela, Caro, como siempre. Gracias Pablo. Gracias.